Menudo capítulo Nakamas más emotivo y duro a la vez, que no, desde los lados épicos de combates, apariciones y demás, hasta la parte, bueno, pues, que creo que todo el mundo estamos pensando y lo que, sin duda a mí, más me ha marcado del capítulo. Hay gente que comentaba diferentes cosas, pues la aparición de Sanji es lo que más les moló, bueno, la aparición, la aparición por fin haciendo algo de fuerte, básicamente, durante la guerra de Onigashima, otra gente, pues, se quedó bastante impactada con las palabras de Luffy, bueno, palabras entre comillas, yo tengo claro que todo eso estuvo genial y estuvo increíble, pero que hay una cosa, el querido sacrificio que hemos visto en este capítulo, que me parece arte, a ver, arte, tampoco nos vengamos arriba, ¿vale?, con, era una expresión, quiere decir, no ha sido precisamente el sacrificio más bonito de todos, con palabras emotivas hacia Momonosuke, cosa que impacta mucho y que debatiremos, pero Nakamas, para eso, qué mejor que empezar primero con la review. Buenos días, Nakamas, soy el quinto emperador y, como bien os he dicho, hoy os traigo la review del capítulo número 1015 de una pieza, como no va a salir Ruffy de Wano, de una pieza. Ya sé que es lunes, Nakamas, y os tengo muy mal acostumbrados a teneros todos los domingos ahí la review, pues bueno, pues en este caso no ha podido ser, me lo pasé excesivamente bien el sábado, entonces el domingo, pues, está luego el castigo, y no estaba, bueno, podía grabar en realidad, pero como dije en un tuit, no quería grabar a medio gas un capítulo que se merece, digamos, entre, sobre todo por ciertos personajes, se merece que esté dándolo todo de mí, así que hasta el lunes preferí no grabar el capítulo, y por cierto, si estáis viendo esto a la hora de subida, a las 9 de la noche, una hora después, a las 10, estaremos en directo en el YouTube morado, haciendo la re-review, hablando ya pues con vuestras opiniones, vuestros comentarios y demás, aún más sobre este capítulo. Pero para todo eso, Nakamas todavía queda un ratito, de momento vamos con la review del capítulo número 1015. Este capítulo da comienzo recibiendo un poco el feedback de toda la gente al escuchar esa noticia de que Luffy ha sido derrotado, asesinado y está hundiéndose en el agua, algo pues que, bueno, viendo las imágenes es lo que parece totalmente. Entonces vemos pues que mucha gente, incluso algunos de los Mugiwaras, como el propio Chopper, están ya pues desinflándose. A raíz de esa noticia ya los samuráis de Wano están planteándose si realmente hay motivos para pelear, si ya Kaido no ha sido derrotado, y el que le enfrentaba Luffy sí lo ha sido, o sea que ya está, que la guerra está perdida. Pues como decía, incluso el propio Chopper está diciendo como que ahora qué vamos a hacer, que Luffy está muerto. Incluso un usuario Smile Random de por ahí dice que el problema no es que Luffy y los demás sean débiles, que para nada, que ellos son muy fuertes. El problema es que Kaido es terriblemente poderoso y es que lo estamos viendo, o sea, que viene Luffy con Power Apps, Zoro, que si a la Shura, que si no sé qué, que si no sé cuál, y tan tranquilo el Kaido de los cojones. Vemos algunos de los vainas rojas los cuales estaban yendo con Sanji y con Zoro, más bien con Sanji. Zoro ahora mismo está siendo utilizado de katana, comentando eso, que ahora todo el mundo se está viniendo abajo y el propio Sanji se enfada diciendo como joder, están actuando como si hubiéramos perdido, esto todavía no está perdido, y mientras tanto va apartando a rivales con Zoro. He de decir que con la tontería Roro no a Porro se está ganando el puesto entre uno de los grandes de los personajes memes del canal junto a Queen, a Condoriano o Foxy, o sea, se está ganando el hueco fuertemente. Primero vemos como, bueno, pues los comandantes van aprovechando un poco ese bajón para desmotivarles aún más. El primero de todo es Queen diciéndole a Chopper que por qué se desaniman, con lo bien que se lo estaba pasando y reventándole, y vemos a Chopper como tirado, como con los brazos como ennegrecidos, entonces yo al momento de leer el capítulo pensé, ¿puede ser Haki? Yo creo que simplemente es un sombreado y ya está, o sea, como que se le ha dado un sombreado. Podría ser que Chopper esté teniendo indicios de despertar el Haki de armadura, no estaría nada mal, y más aún en Monster Point, pero para mí ya os digo que simplemente yo creo que es un sombreado y ya está. Vemos a Perospero preparando más flechas de caramelos y hace un ataque que se llama como Candy Shower o algo así, bueno, pues como una ducha de caramelo básicamente, donde dispara un montón de flechas que todas van a caer, sobre todo los enemigos, y va a proporcionarle, pues bueno, bastante pupa. Y aquí ya tenemos la primera cosa épica que yo creo que muchísima gente estábamos esperándola y que ya da a entender algo que llevaba mucho tiempo dando por culo en el canal y que yo creo que no era el único en realidad. Y es que Queen dice que va a ir a matar a ella, a agarrarle, a despedazarle, a probar esa carne de Chopper, básicamente. Va a ir a atacarle, con un ataque, pues bueno, aunque seguramente a Chopper ya lo hubiera dejado seco. ¿Y qué pasa? Que de repente aparece uno que ya llevábamos mucho tiempo en Akamas esperando que hiciera algo digno, esperando algo fuerte de este personaje. Y cómo no, ¿quién es la persona que mejor se le da a hacer de la tripulación? Apariciones así, by the face, y voy a sacármela un poquito. Pues el señorito Sanji. Y con un Diable Jumbe mete una patada bastante fuerte, también destacar que sigue con Roro no a Porro en la mano. Y con esto no solamente consigue rescatar a Chopper de un ataque seguramente letal de Queen, sino que además le mete tan fuerte los golpes que empieza a girar la cabeza de Queen, esto es un poco raro, pero bueno, empieza a girar tanto la cabeza de Queen, que hace que todas las flechas que anteriormente, pero espero, ha disparado, estén todas haciendo, pues básicamente que se estén clavando en Queen. Entonces de esta manera es como que la propia calamidad protege, entre comillas, a todos los que iban a ser víctimas de ese ataque de peróspero. Y aquí hay un momento de Sanji que me gusta, me gusta. Estamos yendo al Sanji que tanto nos gusta a todos, no el Sanji que recibe y ya está a pesar de sus ideales y no sé qué, sino el Sanji que se caracteriza mucho tanto antes como después del tema de Skip. Y es que de repente le dice a Chopper, lo has hecho muy bien, Chopper, has aguantado muy bien. Chopper llorando diciendo que sí ha oído la noticia de Luffy y no sé qué, y Sanji aquí mostrándose confiado en su capitán, dice lo siguiente, no llores, tonto, ya hemos vivido esto muchas veces, hablo de los milagros. Y aquí vemos ya que se encamina a algo muy interesante, ¿vale? Y es que le pasa a Sanji a Chopper, a Rolo, no a Porro, y le dice, encárgate de este, que si lo consigues curar tendrá el valor de 10 personas, a lo que Zoro en ese momento se despierta y se siente ofendido porque solo valga 10 personas. Él dice que vale por 2.000. Yo sinceramente digo que vale más de 2.000. De 2.000 personas randoms no pueden hacer daño a Kaido, para que nos hagamos a la idea. Zoro sí, vale por 10.000. Y mientras le pasa a Zoro, Sanji, con aires de el cazador, otra vez, como con Jabra, dice, yo me encargo de este dinosaurio. Y Nakamas aquí ya aparece, tiene toda la pinta de que Sanji contra Queen efectivamente se va a dar. Va a empezar este combate que mucho tiempo llevábamos diciendo bastantes. Como dato extra, muchos samuráis están alucinando de cómo pueden tener esta actitud a pesar de que su capitán supuestamente haya muerto. ¿Cómo van a querer seguir peleando si el general ha palmao? Pues bueno, cosas de los mugiwaras. Y vemos a un Marco sonriente diciendo, por esto me gustan tanto estos chicos. Ahora llegamos al momento para mí más bonito de este capítulo, bonito y triste, obviamente. Y es que vemos por un lado a Kanjuro ya muerto de Macrao, reventado en el suelo sin vida. Y lo mismo con Kiku, ¿vale? Ya son dos de los vainas rojas, si a Kanjuro lo queremos contar como tal, reventados. Y un Kinemon que ha recibido ese ataque que vimos en el anterior capítulo que lo iba a dejar seco prácticamente. Pues bueno, lo ha dejado seco, pero aún así la voluntad empuja a Kinemon, ¿vale? Él está reventado en el suelo, no puede ni levantarse tan siquiera. O sea, no tiene fuerza para ello y Kaido es tan fácil como que se puede girar y ahí tiene a Momonosuke y va a cargárselo. Pero ¿qué hace Kinemon sin fuerza, literalmente? Saca fuerzas de flaqueza, la saca de la nada y hace lo único que es capaz de hacer, que es levantar la katana rota que tiene en la mano. Es lo único que puede hacer y con eso intenta clavarle esa katana rota a Kaido, obviamente sin ninguna clase de resultado, pero intentando ganar tiempo para que Shinobu junto a Momonosuke puedan huir. Aquí vemos a Kinemon intentando dar hasta su último suspiro de aire y de vida por salvar a Momonosuke, a quien, como vemos ahora, mediante un recuerdo rápido, vemos cómo ensayaban lo de que Kinemon era el padre de Momonosuke, entonces tenía que llamarle Momonosuke sin el Sama, Momonosuke no tenía que llamarle Kinemon-san y no sé qué, sino padre. Se ve un poco como ese flashback dándonos un poco de pena y dándonos a entender, o más bien dicho, recordándonos ese vínculo que hay entre Momonosuke y Kinemon, que realmente no es el mismo vínculo que tiene con Kawamatsu, que tiene con Raizo, que tienen un gran vínculo porque todos son vasallos y subordinados de Momonosuke, pero realmente Kinemon sabemos que tiene algo más, sabemos que el hecho de haberlo tratado como un hijo y que Momonosuke haya tratado a Kinemon como un padre, ha hecho un vínculo que como titula el capítulo, a pesar de que realmente va por Yamato y por Kaido, también se puede aplicar a, en este caso, Momonosuke y Kinemon, porque han creado un vínculo que va más allá de futuro Shogun y su subordinado, va a un vínculo que realmente se les podría considerar un padre y un hijo, y aquí Kinemon está sacrificando, se está intentando hacer perder tiempo a Kaido, aunque no puede hacer absolutamente nada, por salvar a su jefe, a su Shogun y a su hijo Momonosuke, porque si algo hemos visto en One Piece Nakamas es que no hace falta que haya una línea de sangre para considerar a alguien una familia. Y aquí vemos a un Kaido con Katana en mano, diciéndole a Kinemon que deje de perder el tiempo, que no le sirve de nada, va a ir ahora a por Momonosuke, que muera como un samurái destrozado, pero con honra, porque ha tenido un combate con bastante honra, a pesar de que no haya podido hacer prácticamente nada, hemos visto que durante la guerra de Onigashima, la verdad que Kinemon ha tenido momentos muy buenos con el Ode Nitoru cortando el fuego de Kaido, ha tenido momentos muy buenos hasta este último, donde ya definitivamente está casi en su lecho de muerte, y donde Kaido, insisto, le dice que muera como un samurái, le clava la katana, en principio debería de morir, y se va Kaido diciendo que la derrota siempre es algo amargo. Y aquí en principio veríamos lo que es la muerte de Kinemon, un personaje que lleva acompañándonos desde Pun Hazard, Nakamas, fue salir de la isla Jojim y todo el nuevo mundo ha sido junto a Momonosuke y Kinemon, sobre todo, que Kanjuro raizo también, pero obviamente Kinemon ha sido al vaina roja más vinculado a nosotros, sin ninguna duda, y no quiero pensar que no vaya a ser una muerte, o sea, en One Piece hemos visto a magos de muertes que luego no lo han sido, en One hemos tenido dos mismamente, con Orochi y con Kanjuro, hemos visto que si Pel en Arabasta, que si Pound después de Whole Cake, vale, ha habido muertes que luego han resultado no ser muertes, pero este tipo de muerte es como si ahora de repente Pedro está vivo, no tendría ningún sentido y se ha dado un dramatismo a un personaje muy importante, Kinemon ha muerto de manera definitiva, Nakamas, y si no es ahora, será en el siguiente capítulo con unas últimas palabras, pero yo creo que Kinemon aquí ha muerto y no hay muchas dudas, vale, es un personaje que ha muerto haciendo lo que él más quería, que es defender a Kosuki Momonosuke, repito, aunque no lo sea de sangre, su hijo. Un detalle así ya un poco analizando la situación general, si os dais cuenta, realmente Oda ha dado importancia y emoción a la muerte de Kinemon, pero no ha sido una muerte protagonista de un capítulo, tampoco como pudo ser, por ejemplo, la muerte de corazón, la muerte de Pedro, es como que te quedas absoluta y totalmente con eso del capítulo y todo lo demás te da igual, aquí ha habido otras cosas que también han impactado incluso a gente más que la de Kinemon, y a mí esto creo que es, yo pienso que es por el motivo tan sencillo de que Oda está demostrando que es una guerra y hay muerte, 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 y que no se va a parar, por muy importante que sea el personaje, en desarrollar tanto una muerte, ha muerto Kanjuro, ha muerto Kiku y ahora ha muerto Kinemon y seguirá habiendo muertes. Y ahora, pues continuando al lado a donde se supone que se va a dirigir Kaido, Shino y Momonosuke vemos que Momo coge una rana de estas Meris que tienen el poder de hacer comunicar mediante todo Nigashima lo que se diga a raíz de ese Meri, pues coge Momonosuke, agarra una rana, un Meri, y dice Samuráis, soy Kozuki Momonosuke, lo primero de todo deciros que estoy sano y salvo, y lo segundo, vengo a traer las palabras que ha dicho Monkey di Luffy. Luffy estando como está, es decir, derrotado, inconsciente y hundiéndose en el agua, de alguna manera ha conseguido comunicar a Momonosuke unas palabras, esas palabras que vimos que a Momonosuke le ponían como dolor de cabeza, pues era el Luffy, o la ambición de Luffy, o el Haki de Luffy, como quiera llamarlo, transmitiéndose, diciéndose sin ser dichas en realidad y llegando a la cabeza de Momonosuke, entiendo yo que relacionándose con el poder de oír la voz de las cosas, que sabemos que Momo, al igual que Luffy, tienen, diciendo las siguientes palabras, con un Luffy hundiéndose mientras tanto, seguid luchando, aunque sea doloroso, aunque sea difícil, lo siento, pero tenéis que pelear mientras sigáis con vida. Momo, díselo, derrotaré a Kaido, sea como sea. Vemos un Luffy que su ambición, repito, es la que está hablando, a pesar de que Luffy no esté consciente y ha llegado a los seguidos de Momonosuke. Esto no es simplemente una cosa de conexión absoluta entre Momo y Luffy, porque más adelante vemos que los piratas de Loh, los cuales van a encargarse de rescatar a Luffy, vemos que consiguen como medio ver ese poder que está haciendo Luffy ahí de transmitir. Entonces vemos que no es algo únicamente que sea entre Momo y Luffy, sin embargo, al ambos tener el poder de oír la voz de las cosas, entiendo yo que sí que es el único capaz de entender lo que está diciendo y el único capaz de recibirlo. Es decir, esa voz, digamos, puede enviarse, pero no basta con eso, sino que también tiene que haber alguien que lo reciba y por eso yo creo que está relacionado con el poder de la voz de las cosas y por eso, por ejemplo, gente como Roger podía escuchar las voces de los poneglyphs, porque realmente no era el propio poneglyph el que estaba hablando, sino la persona que escribió ese poneglyph, entiendo yo que yo y voy en aquel entonces, consiguió transmitir eso que ahora mismo estamos viendo aquí en Luffy a la piedra, ¿vale? Es decir, como esa ambición o ese poder, entre comillas, consiguió pasarlo mientras escribía, de tal manera que Roger podía escuchar esa voz de yo y voy plasmada en la piedra, en el poneglyph. Y yo creo que lo que estamos viendo aquí ahora mismo es eso, pero un poco a menor escala. Y esto tal vez quiere decir que más adelante, cuando sea gente con el poder de oír la voz de las cosas, como Momo y Luffy, seguramente, al igual que Roger puede escucharlo en los poneglyphs, en Laugh Tale algo puede ser que haya, un propio poneglyph mismamente, que haga que Luffy y Momo, si llega a Laugh Tale, puedan escuchar, con el poder de escuchar la voz de las cosas, la voz del mismísimo yo y voy que en el siglo vacío vivió e inició todo. Ahora vemos una serie de sucesos interesantes, el primero es que Kaido llega a donde Momonosuke, va a atacarle directamente, o sea, no tiene compasión, Kaido no quiere ni hablar con Momonosuke, se lo va a cargar y si no, muy espabilada ella, hace con su poder de Akuma no Mi de pudrir, pudre el trozo de piedra sobre el que están, entonces de tal manera que se cae. Lo que pasa es que por la imagen parece que están en una esquina de Onigashima y que van a caer al agua o a la tierra, no lo sé, pero bueno, yo aquí veo una alternativa fácil, Momonosuke puede volar, entonces se convertirá en el dragón y ahí evitarán que caigan al agua o a tierra firme si es que ya están tan tan cerca como para llegar a la orilla o lo que sea. Yo creo que aquí Momonosuke despertará el poder de su dragón y conseguirá junto a Shinobu volar. Lo importante de esto es que se salva de un ataque de Kaido que obviamente lo iba a matar y sabemos que Momonosuke no puede morir en este arco, ¿por qué? Ah, pero no puede morir. Tiene un detalle curioso y es que vemos a Kaido, un fallo de Oda, de dibujo, simplemente que es que se le olvida dibujar la barba de Kaido. Esto yo lo veo como dos alternativas, la primera es que simple y llanamente se le ha olvidado como un montón de veces, se le ha olvidado hacer a un montón de personajes un montón de cosas y ya está, y punto, que de hecho es lo más probable. O lo segundo, que estaría muy bien, ¿vale? Y que sería como un detalle y es que a Oda se le ha ido un poquito sin querer y se ha confundido porque ahora está trabajando en el pasado de Kaido, ¿vale? Sabemos que hay un pasado posiblemente pendiente de Kaido, a saber si de los rocks, pero de Kaido creo que mínimo un pequeño pasado estaría bien, de dos, tres capítulos, aunque sea, y ahí seguramente no tenga barba. Entonces, pues de ahí vendría ese fallo de Oda, ¿no? De que se ha confundido porque está trabajando ahora mismo en el flashback de Kaido. Aún así, ya te digo que lo más probable es que sea simplemente un fallo de dibujo y punto. Seguimos con la ronda de capítulos y lo siguiente que vemos es el submarino de Trafalgar Law que casualmente, accidentalmente, ¡uy! Y ahí se encuentra con Luffy cayendo y de hecho ahí es cuando destacan lo de que está como emanando una voz, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo lo que he explicado antes de la voz, no vamos a volver a decirlo. Lo rescatan y bueno, a ver, tampoco es tanta, tanta casualidad que estén por ahí porque entiendo yo que el submarino estará persiguiendo la isla, ¿vale? O sea, la isla se dirige hacia el centro de Iguano, entonces el submarino estará detrás siguiéndolos y por eso, pues casualidad, han coincidido con Luffy. Aún así, ya tenemos quién lo va a rescatar, solo falta saber cómo entre ellos curarán a Luffy. Entiendo yo, son piratas especializados en medicina, aunque en este Trafalgar Law podrán medio curarle y de ahí, pues bueno, estaría muy bien, por ejemplo, un Luffy subiendo otra vez a Onigashima en cuarta marcha. Posibilidad puede ser, a saber. Lo siguiente que vemos es sobre Zeus. Zeus, finalmente sabemos cómo Narices va a acabar con Nami, porque efectivamente no ha muerto y es que de repente están huyendo, están corriendo y de repente Nami mira su Klimatakt y está Zeus en el Klimatakt, o sea, el Klimatakt ahora es un Humi. Y ya está, no te creas que se le da mucho más misterio ni mucho más nada, o sea, simplemente aparece la imagen que veis aquí en pantalla y ya está. Nami se queda todo lo que diciendo, mi Klimatakt ha hablado y ya está, o sea, ha tomado por culo. Se puede entender que es que cuando Big Mom sacó de la nube el alma de Zeus, en ese momento, pues entró de alguna manera, el alma entró en el Klimatakt de Nami. Entonces, pues ya está. Zeus, para Nami, confirmado. Luego vemos otra parte también muy importante, vemos que este capítulo tiene muchísimos bandos abiertos, a pesar de que se centren más en uno o en otro. Y al siguiente es Big Mom riéndose de las palabras de Momonosuke frente a Kid, diciéndole que eso es mentira, se ha caído al mar, todo el mundo sabe que está muerto, ¿vale? Y vemos una pierna de cierta personita como Rafa el Garlo, diciendo por ahí, apareciendo de repente, diciendo, cuando llevas mucho tiempo en una alianza con él, ya sabes que de una manera u otra, Luffy va a conseguir lo que se proponga y todo va a salir bien. Vemos que ya Lo tiene mucha confianza en Luffy. Keith le dice, ¿qué bien es Lo? A tocarme los cojones y a estorbar, ¿no? A lo que Lo me gusta mucho aquí, porque se pone serio y le manda a Kid a la mierda, le dice, Eustace, déjate de tonterías de una vez por todas y vamos a madurar y vamos a hacer una alianza momentánea para derrotar a Big Mom. Y la cosa acaba y no nos dicen si sí o si no, obviamente lo van a hacer y obviamente entre Kid y Lo van a pelear. Y el capítulo termina en Akamas con algo que había ganitas de ver, ¿vale? Y es que Kaido, bueno, pues sigue en la azotea, pero ya sin Momonosuke y sin Shinobu, porque se han tirado al vacío. Y vemos que de repente oye por ahí de fondo, ¡Kaido! Cosa que se gira, ve que es Yamato, le dice, Kaido, querrás decir padre, ¿no? Y Yamato le dice que ha venido aquí a cortar esas cadenas, esos lazos que unen a Kaido y a Yamato. Lo que estamos viendo es que en One Piece es una sobrada la cantidad de lazos que hay entre líneas de sangre que no quieren pertenecer a esas líneas de sangre. Y luego por otro lado, gente que no tiene que ver con la sangre, pero son considerados familias. Es que puedes buscarlo por absolutamente todos los lados. O sea, hay un montón de padres y hijos que no quieren ser padres e hijos y un montón de padres e hijos que no lo son, pero se consideran como tal. Es una locura. Y el capítulo termina con Yamato diciéndole a Kaido que va a cortar esos lazos. Entiendo yo que eso es que van a pelear. O sea, Yamato pronto seguramente veamos su poder de Akuma no Mi y va a plantar cara a Kaido. Obviamente Yamato, a ver, yo entiendo que es más débil que Luffy, entonces poco va a poder hacer. Sin embargo, no es una mala alternativa para poder alargar un poquito esta situación mientras que Luffy se recupera, pues que pueda subir. Aquí podríamos ver unas conversaciones interesantes entre Yamato y Kaido, una parte del flashback de Kaido. Incluso podríamos conocer en ese flashback a la madre de Yamato. Podríamos conocer cositas, pues que son bastante interesantes, mientras Luffy se recupera por ahí abajo. Y nada más, mis queridos Nakamasuelis. Me imagino que ha quedado una review bastante extensa. Eran muchos temas que tocar y por eso mismo preferí hacerla hoy y estando bien que ayer con la resaca que manejaba de locos y mal. Porque no iba a estar ni con ganas ni con energía de hacerlo, así que prefiero haberlo hecho así. En nada, Nakamas, nos vemos a las 10 de la noche de la Española en el YouTube morado. Viendo, bueno, haciendo la re-review y comentando todo esto y más con vuestras opiniones. ¿Vale, Nakamas? Así que os espero ahí. Por lo demás, hasta aquí llegar a este vídeo, Nakamas. Si os ha gustado, regaladme un likecito y suscribíos ahí abajo, Nakamas, ahí abajo. Suscribíos rápido, ¿estás tardando? Si todavía no lo estás. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.